El Grupo Parlamentario Socialista reclama al Gobierno de España, mediante una proposición no de ley, la creación en Marbella de un centro asociado de la UNED. La iniciativa parlamentaria fue registrada la mañana de este martes por el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, la diputada por Málaga, Pilar Serrano, y el propio alcalde de Marbella, José Bernal. Los socialistas explicaron, tras registrar la iniciativa, que como consecuencia de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada por el Gobierno del Partido Popular, el aula de la UNED en Marbella está a punto de cerrarse, lo que afectará a 584 personas ya matriculadas. Según ha denunciado Heredia, si algo ha caracterizado los cuatro años de gobierno de Rajoy, han sido los brutales recortes en educación, tanto en lo que se refiere a la UNED, que es competencia del Gobierno de la Nación, como con una reforma local que ha dejado a los ayuntamientos sin competencias en materia educativa. Por su parte, el alcalde socialista de Marbella, José Bernal, ha destacado la apuesta del ayuntamiento por la educación pública universitaria. Según sus palabras, lo único que había en Marbella era la UNED, y no vamos a permitir que languidezca, sino todo lo contrario. Vamos a potenciarlo. ¡Gracias por ver el video!